Saludos amigas y amigos de Clásico del Caribe, les saluda Raúl Pito Cruz y en esta ocasión vamos a estar conversando con el entrenador de Simo, representante por México en la Copa Velocidad, él es el entrenador Antonio Silva, a quien le damos la bienvenida acá a Clásico del Caribe. Antonio, gracias por estar acá con nosotros y conversar sobre el ejemplar Simo. ¿Qué tal? Muy buenos días aquí a la orden, a sus órdenes. Bueno, Simo va a representar a México en la Copa Velocidad del Caribe, habla un poco de todo lo que ha ocurrido con él desde su llegada aquí a Puerto Rico, cómo lo has visto en la pista y demás. Pues mira, fíjate que el caballo desde que llegó aquí ha estado comiendo bien, entrenando bien, ha venido de menos a más. Yo creo que vamos a llegar a la carrera a un 80-90%, el caballito se está poniendo día a día mejor. Es un ejemplar que tiene dos victorias en nueve salidas, sus primeras carreras fueron en distancia larga, no es hasta que llega entonces a los tiros cortos intermedios que consigue sus victorias. Y estuve revisando los videos de las victorias, él ganó viniendo básicamente cerca del paso, no tan atrás, pero cerca del paso. Así que es un ejemplar que no sé cómo lo vea, pero en cierto punto no debería necesitar estar al frente. Sí, efectivamente, es un caballo que puede correr de adelante, de atrás, de en medio, es un caballo muy versátil. Sus carreras en México lo estuvimos calando en distancias largas, porque a final de cuentas el clásico del Caribe se corre en largo, los premios buenos en largo. Pero la velocidad del caballo es lo que lo dio a notar y por eso está en la velocidad del Caribe. ¿Trabajó recientemente? ¿Cómo lo hizo en el trabajo? ¿Un trabajo de 1.200? ¿Algo cómodo? ¿Cómo lo viste? Muy bien, muy bien. El galopador hizo exactamente lo que le dije. Fue un pasito de milla en dos, ahí rematarlo un poquito sin forzarlo mucho al último. Y pues ya esperar la carrera lo máximo posible. Su jinete es Giovanni Franco, un jinete con éxito en Estados Unidos. Háblame cómo llega la oportunidad para Giovanni Franco en este ejemplar. Giovanni Franco tiene mucha comunicación conmigo, con el dueño del caballo, y había ido a montar caballos de esta cuadra a México. Y aparte para mí es un muy buen jinete y pues se dio la comunicación, la oportunidad y pues vamos a ver qué sucede. ¿Han estado en contacto con él? ¿Pendiente de cómo está el ejemplar? Claro, claro. De hecho hablé ayer con él. Yo creo que llega el día de mañana, temprano ya aquí a Puerto Rico. Y pues para que le dé su último abridita de paso al caballo. ¿Los rivales los has visto? Sí, sí. Ahí he visto dos o tres rivales ahí que se ven fuertes, fuertes. ¿Viene por ahí ya el sorteo de posiciones? ¿Alguna posición específica que te guste? Pues mira, como el caballo se puede acomodar de donde sea, no me preocupa tanto la posición, aunque siempre es beneficiable para mí correr por fuera. Perfecto, pues nada. Solamente queda ya llegar al evento y muchísimo éxito. Ok, muchísimas gracias. Bueno, era Antonio Silva, entrenador de CIMO, representante por México en la Copa Velocidad. Les habló Raúl Pito Cruz para Clásico del Caribe. No olvides seguirnos en todas las plataformas como Clásico del Caribe. Educa 500 CC por Antarctica Films Argentina